Música Implementar la ley de cuotas de género en las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y concejales, es lo que busca el proyecto de ley presentado por un grupo de diputadas que comenzó a ser discutido por la sala de la Cámara de Diputados. La propuesta analizada previamente por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género dispone, entre otros puntos, que de la totalidad de las candidaturas a gobernador o gobernadora regional, consejeros o consejeras, alcaldes o alcaldesas, ni los candidatos ni las candidatas podrán superar el 50% de las postulaciones. Este porcentaje máximo será nacional obligatorio y se calculará con independencia de la forma de nominación de las candidaturas. Si las candidaturas son impares, ni hombres ni mujeres podrán superar el 60%. A ello se refirieron las diputadas Marcela Hernando y Karen Luc. Sabemos que va a ser bastante controvertido el punto, sobre todo en las elecciones de los cargos uninominales. Me estoy refiriendo a alcaldes y a gobernadores regionales, porque hay uno solo por región o uno solo por comuna. Entonces, obviamente, salen aquellos detractores que dicen que es difícil. Yo lo veo que probablemente va a ser mucho más complicado en el caso de gobernadores regionales, pero no así en alcaldes, porque son 345 por lo menos que se eligen a nivel nacional y por lo tanto es posible que dentro de ese universo los partidos políticos, en un porcentaje que es nacional en ese caso, puedan tener al menos un 40% de candidatas mujeres. La ley ojalá podamos modificarla a través de indicaciones que nos dejen satisfechos a todos, pero que saquemos esta iniciativa antes de las próximas elecciones municipales, porque si no vamos a estar condenados a que tengan que pasar 5 años más para poder tener algo en esa materia. Estamos apenas, en algunos casos, en el 22%, 23%, pero todavía estamos lejos de los parámetros internacionales que bordean el 40% al menos, a pesar de que somos el 52% de la población. Los alcaldes actualmente alrededor del 89% son hombres, deberíamos bajar candidatos, o sea, que son alcaldes en ejercicio, quieren ir a la reestructuración para poder llegar mujeres. Ahora se está pidiendo una cuota de 50-50 y 60-40 cuando son cargos, digamos, impares. La idea es, nosotros ahora acabamos de empezar con un par de indicaciones, precisamente a volver 60-40, que es lo mismo que tenemos nosotros las parlamentarias, que no sea, digamos, a un tipo de elección un sistema de cuota y a otro sistema, otro sistema de cuota. Nosotros subimos de 2 a 10 parlamentarias, pero ¿por qué fue? Porque hicimos hace más de un año, cuando recién se estaba viendo la ley de cuotas parlamentarias, se hizo un trabajo en todas las regiones buscando a candidatas competitivas. Y esa es la idea, yo creo que deberían buscar todos los partidos, buscar candidatas competitivas y no llevar relleno. Por eso es que también estamos pidiendo que seamos realistas y veamos también solo las elecciones que son proporcionales, que son las de CORE y concejales. Y ahí buscar buenos candidatos para que suba la participación de las mujeres en la política. El texto, cuyo debate y votación quedaron pendientes, plantea que no existe en el país ninguna regulación para asegurar la nominación de candidatas a nivel local, manteniéndose históricamente bajos los porcentajes de mujeres en las listas de candidatos y candidatas. A modo de ejemplo, en las últimas elecciones municipales, las candidatas a cargos de alcalde y concejal representaron el 19% y el 30,9% del total de candidaturas respectivamente. Y de 1.211 candidatos a alcalde, solo 231 fueron mujeres. Mientras que de 13.130 candidatos a concejal, 4.058 fueron mujeres. Mientras que de 13.130 candidatos a los N implementadores Mientras que no hay otras pelas.